Más derechos y mejores vidas. Una maternidad libremente decidida. Derechos sexuales y reproductivos. La punta de lanza del avance la derecha extrema y la extrema derechos son los derechos de las mujeres, y de manera concreta, el derecho al aborto. En Castilla y León, donde gobiernan PP y Vox, acabamos de ver cómo se pretendía restringir el derecho a decidir de las mujeres con chantajes emocionales y coacciones, como la obligación de escuchar los latidos del feto. El derecho a la interrupción del embarazo es un gran consenso democrático. Se trata de una libertad individual que las mujeres deben poder ejercer en condiciones de dignidad. Para las mujeres el aborto solo puede ser dos cosas, o un derecho o una forma de poner su vida en juego. En nuestro país, un tren de la libertad arrolló al último ministro que quiso revertirlo. Frente a la reacción, las feministas socialistas en primera línea. Hoy, trece años después. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 4. Barra diagonal 155. Del recurso del PP, la ley ha ido, la ley orgánica 2 barra 2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, es constitucional. Los derechos de las mujeres siempre son los primeros en ser cuestionados. El 24 de julio podemos estar en la senda para continuar avanzando, o podemos encontrarnos en un camino de retorno al blanco y negro para las mujeres. Se trata de avanzar o de retroceder. Hay que seguir avanzando, para ello. Debemos garantizar la IV en igualdad de condiciones en todas las comunidades así como la información y garantía de la elección y la disponibilidad de acceder a los dos métodos mediante los cuales se lleva a cabo la prestación, el método quirúrgico y el farmacológico. Es imprescindible garantizar el acceso a esta prestación en las zonas rurales, donde hay menos servicios y más dispersos, así como mayor dificultad para garantizar la privacidad de las mujeres. Impulsaremos que se habiliten zonas de seguridad alrededor de las clínicas para reforzar la seguridad de las mujeres que acuden a las mismas y puedan ejercer sus derechos sin acosos ni coacciones. Perseguiremos, de acuerdo con la legislación vigente, a aquellas personas y grupos que acosen a las mujeres y barra diagonal o centros en los que se lleva a cabo las interrupciones de embarazo, insistiendo en la protección legal para las de las mujeres que intentan abortar. Desarrollaremos políticas activas de educación y prevención de embarazos no deseados a través de campañas informativas sobre métodos anticonceptivos y planificación familiar especialmente destinadas a la juventud. Desarrollaremos acciones y habilitaremos recursos específicos para las mujeres con discapacidad en cuanto a la salud sexual y reproductiva, facilitando los apoyos necesarios a su capacidad de decidir y obrar para que disfruten de una salud sexual óptima y obtengan los apoyos que precisen en el desarrollo de la maternidad. Mejorar la salud de las mujeres. La literatura especializada ha llamado la atención sobre cómo el androcentrismo, la identificación de lo masculino con lo universal, en la medicina tiene un impacto determinante en la salud de las mujeres. Todavía muchos estudios biomédicos utilizan a los hombres como prototipo y aplican los resultados en mujeres. Signos, síntomas y efectos para las mujeres se han estudiado en menor medida. También se investiga menos en cuestiones que afectan a las mujeres que tienen que ver con enfermedades, como la endometriosis o procesos naturales, como la menopausia, sobre la que sigue habiendo un gran tabú social a pesar de afectar a millones de mujeres en nuestro país. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 4. Barra diagonal 156. Además, existe una tendencia a medicalizar y patologizar el malestar emocional de las mujeres, lo que, junto con la tendencia a convertir los procesos fisiológicos naturales en procesos patológicos, da lugar a una sobremedicalización que no aborda, y por tanto no resuelve, los problemas relacionados con los ciclos naturales de las mujeres, ni con la salud mental. Una cuestión que adquiere una relevancia especial y concreta tras la pandemia y que no es ajena al agotamiento de las mujeres en sus múltiples roles y la sobrecarga vinculada al mandato social de los cuidados. En definitiva, tratar los efectos junto con las causas que llevan a las mujeres al agotamiento, la falta de tiempo y, en muchos casos, en contextos de precariedad laboral. Por ello, debemos analizar las políticas de salud y proponer acciones para reducir las desigualdades de género en este ámbito a través del Observatorio de Salud de las Mujeres, recuperado en 2019 por el Gobierno de Pedro Sánchez para transversalizar la perspectiva de género en las políticas de salud. Se debe seguir trabajando en esta línea a través de la apuesta por el conocimiento, la ciencia y la comprensión de la salud de las mujeres. Elaboraremos en colaboración con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una estrategia de salud y perspectiva de género del SNS. Promoveremos el conocimiento sobre las desigualdades entre mujeres y hombres en salud y fortalecer el enfoque de género en las políticas de salud y en la formación continuada del personal de salud, tal como establece el Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud. A través del Observatorio de Salud de las Mujeres, continuaremos con la recuperación de la serie de informes sobre salud y género, establecer un grupo de trabajo específico para el estudio de los sesgos de género en los diagnósticos, y un grupo específico para potenciar la investigación en la menopausia y las enfermedades vinculadas con la menstruación, como la endometriosis, y la propensión de las adolescentes a la anorexia o a otros problemas vinculados con la salud mental. O se realizará un informe sobre las mujeres y la menopausia siguiendo el ejemplo de los realizados por el gobierno británico en estos últimos años. Cuadrado Negro Pequeño Las recomendaciones de esos informes irán seguidas de cambios legales y políticas específicas, así como de su seguimiento. Cuadrado Negro Pequeño Trabajar desde las administraciones públicas con la industria para asegurar el desarrollo de tratamientos más seguros para la menopausia. Desarrollaremos una estrategia contra la medicalización y por la salud mental que ponga la salud mental y la física al mismo nivel. La sobremedicalización afecta principalmente a las mujeres y tiene que ver con su agotamiento social en sus múltiples roles, la precariedad y la falta de conocimiento específico. Contribuiremos a la identificación y difusión de buenas prácticas para reducir las desigualdades de género en salud. En coordinación con las CCAA, estableceremos un protocolo de atención sanitaria que facilite la intervención sin sesgos de género, con especial atención a aquellas enfermedades o afecciones que presentan síntomas diferenciados por sexo. Elaboraremos un catálogo de las diferencias sintomáticas en mujeres y hombres en las enfermedades más frecuentes o con mayor índice de mortalidad o invalidez. Fomentaremos la evaluación de la dimensión de género en proyectos y contenidos relacionados con la salud. Lucha contra la pobreza de las mujeres Las mujeres siguen viéndose desproporcionalmente más afectadas por la pobreza y el riesgo de exclusión social que los hombres, en especial aquellas que sufren formas múltiples o interseccionales de discriminación. Según el INE, la tasa de riesgo de pobreza de las mujeres en España en 2022 se sitúa en el 21,1% mientras que la de los hombres se sitúa en un 19,8%. Y eso que la medición de la pobreza subestima la multidimensionalidad de la pobreza y su incidencia en las mujeres sobre todo al no tener en cuenta la pobreza de tiempo. Por ese motivo, se debe desarrollar una estrategia de lucha contra la pobreza que garantice un enfoque estructural y amplio para erradicar la pobreza femenina y su vinculación con la perpetuación intergeneracional de la pobreza a través de la pobreza infantil, la más injusta y determinante de todas las pobrezas. Avanzaremos en la medición multidimensional de la pobreza para que se aborde en toda su complejidad y tenga en cuenta aspectos tan importantes para el bienestar de las personas y muy específicamente de las mujeres como la inclusión de la pobreza de tiempo con los datos proporcionados por la ET del INE y la perspectiva de género y la interseccional. Desarrollaremos de una estrategia de lucha contra la pobreza 2030, con objetivos concretos de reducción de la pobreza y centrada en acabar con la pobreza de las mujeres y romper el ciclo intergeneracional de riesgos de pobreza muy vinculada por la pobreza infantil. Esta estrategia debe incluir la perspectiva de género en el combate de la pobreza energética y de movilidad. Promoveremos una normativa marco sobre niveles mínimos de ingresos que cubra a todas las personas mayores de 18 años, con el fin de garantizar que las mujeres y sus hijos que viven en la pobreza tengan un nivel de vida digno. Impulsar el uso de tarjetas monedero-alimentarias con un plan a nivel nacional para facilitar el consumo de alimentos y evitar la estigmatización de las familias en situación de vulnerabilidad. Abordaremos la problemática de la falta de vivienda es un factor clave para alcanzar la igualdad de género y erradicar gran parte de la pobreza de las zonas de transformación social. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 4. Barra diagonal 158. Abordaremos las especificidades del sinogarismo para las mujeres y su vinculación con la violencia de género en un doble sentido, ya que la mayor parte de las mujeres que están en esa situación son víctimas de violencia de género, y muchas de las que se encuentran sin hogar provienen de situaciones previas de violencia machista. Defendemos el derecho a una pensión digna y seguiremos aumentando el montante de la pensión mínima durante esta legislatura, como se ha hecho en la presente, hasta conseguir la media europea. El incremento del 10% de la cuantía del complemento para la reducción de la brecha de género previsto para 2024 a 5 se completará con otro 10% adicional durante el bienio 2026 a 7. minuto del 21! Y Gracias.